Semáforos apagados en distintas avenidas de Manta y locales comerciales totalmente paralizados son tan solo algunos de los problemas que se han presentado en esta ciudad. Aquí los ciudadanos amanecieron inconformes con los apagones que se vienen dando de manera inesperada desde el domingo. José Alarcón, quien vive de la venta de agua de coco, dice que ya se le dañó un congelador. Señorita, esto es terrible. Discúlpenme, pero ya es demasiada irresponsabilidad por parte de las autoridades y principalmente por nuestras autoridades locales que tienen que protestar un congelador quemado. Tengo que apagar la refrigeradora para mi negocio aquí de venta de agua de coco. Yo sufre de la presión. Mi señora, anoche tuvimos que botarnos a la terraza para poder estar, porque es inaudito, oiga, como nos tienen engañados. Los dueños de frigoríficos también están desesperados. Aseguran que estos apagones inesperados ya dejan pérdidas económicas, sobre todo en negocios que dependen de la energía eléctrica. ¿Cómo afecta? ¿Qué pide usted a las autoridades? Que arreglen la luz, porque afecta a lo que es el producto de la carne, el pollo, todo eso. Lo menos que avisen con tiempo para unos personas. Exacto, porque se daña el producto y no nos reponen el producto tampoco. El malestar por los apagones es general. En los hospitales, centros de salud y centros médicos privados se han reportado daños en aparatos electrónicos. La ciudadanía pide respuestas. Nos afecta bastante por lo que se dañan las cosas, se descongelan los helados y todo eso. Y usted sabe que uno trabaja por eso, uno vive de eso. Los mantenses no solo pasan secuelas por los apagones. La empresa de agua anunció este martes que los problemas con la energía los obliga a pausar el servicio de agua para toda la ciudad. Se prevé que llegue de manera irregular por 48 horas. ¡Gracias!